Yo la vi pasar, lloraba mientras borraba del celular Las fotografías que tenía de usted Mira qué pata de comportamiento quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías, te juro no te miento Te juro que lo siento, qué terrible Pantecilla Para protagonizar una película y perecerle fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene esta foto de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone incondición Que yo te enamoraste Ya supiste amar, es evidente Pero quien se equivocó, se arrepiente Que se arrepiente, se olvidará Y grote a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió este corazón Traició una sangre fría Que tiene limón de convencerte a base de mentira Los ángeles nunca transan con el diablo, es esa hipocresía ¿Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice, yo siempre la quise No estuve en una peli que nos protagonice Para protagonizar una película y para ser el fuerte Te olvidaste de tomarte lo que ahorita la mierda no miente Eso tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Miente, tú te enamoraste, que no la supiste amar es evidente Pero es que se equivoca y se arrepiente No será difícil mirarla Si lo miras a los ojos yo Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Y si tú la vienes a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Pero es que se enamoraste, pero tú no la supiste amar Porque mira tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si lo miras a los ojos Te encontrar en vecinos Que te analyse Si lo miras a los ojos Gracias.